Problemas de basura en la colonia Valle Satélite. Esta denuncia ciudadana viene de parte de los vecinos de la calle Calixto, que han reportado que mismos vecinos o gente ajena a la colonia han comenzado a utilizar este callejón como depósito de basura, pues desde desechos de comida, ropa, hasta muebles en estado de putrefacción se encuentran tirados y acumulados en este callejón. Piden ayuda a las autoridades para limpiar esta área, pues corre riesgo de seguir siendo usado como basurero y esto provocará un foco de infecciones y malos olores para la calle y colonia. Como se puede mostrar en las imágenes, es una gran cantidad de basura y se requiere un gran servicio para limpiar esta área. Pero coméntanos si has visitado esta colonia y has logrado ver este callejón o si conoces otro en una situación igual. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!